qué tal amigos de rey fordul como están hoy día tenemos high de la semana y es más que todo por lo del guay si es y porque mucha gente va a jugar y está que busca ya las cartas precisas antes de comenzar no te olvides suscribirte a la campanilla recuerda que en la descripción del vídeo estoy dejando completamente todas las redes que tenemos tick tock esta semana debo subir el primer ticto que estoy que la planeo cómo hacer así que espero que les guste lo que voy a intentar hacer en tiktok así que vamos antes de comenzar como siempre vamos a troll and toad a ver las más vendidos antes de comenzar también otra vez más del vídeo como repito las palabras y digo verdad verdad de veritas veritas la valoro debo decir algo yo en particular en perú ya estamos tratando con muchos amigos ya no usan tanto troll and toad y muchos están yéndose por utilizar más que todo tc player se los digo así están que utilizan más tc player que troll and toad por el tema de los precios se los digo bueno yo sigo tocando troll and toad porque sé que mucha gente en latinoamérica sigue usando troll and toad como la referencia total aunque los precios ya son bastante exagerados y a veces son más caros de lo que parece ser que están en el mercado vamos a comenzar el dark rule normal en el spirit chamber está 26 dólares 75 el ghost son vele 5 dólares 97 no el ángel 01 3 dólares vele es una carta que sí te recomendaría que ahorita busques y lo vuelvo a repetir porque es una de las handraps que ahorita está muy pura y muy de moda y es la que más se está utilizando más que todo para contra el daytron contra el caso del tv gay también te sirve un poco contra el virtual world contra el sky también así que es la handraps que más se está comenzando a utilizar se los dios y o sea es la más pedida y luego por acá tenemos a la mira y abajo hayate a 4 dólares solo en crossing este este precio es igual en todos lados solo en crossing por acá que por acá sale bueno diferentes números pero igual egip changot miren dos precios diferentes no sé por qué y por acá el piece of faith también de los dioses el rayek y de los chambers el harpies está más caro el de gillando go y gerard of the orange light lo que sigue manteniendo un precio este es el real por el común no me acuerdo si weight of the singles y el divan evolution en el caso del darones no link curivo que mantiene con precio y va que ha subido bajado impermanence que ha vuelto el formato que está que se mantiene esto me sorprende bastante el sky es striker airspace 3 dólares en este caso es troll como les digo que es un poco caro porque y porque lo digo así porque es de verdad bueno está casi si 22 32 dólares a yo he tenido un montón de estos y los he votado en en lotes hace lo digo así no es una carta que yo decía guau va a estar tan cara y en el tiempo de las que estar querés tendrá lo caro por acá bueno 12 dólares el tec egipcio no el slifer o de sky dragon no todos las 92 el línea que viene muy poco 2 dólares 59 omega y por acá tenemos que cositas dd crowd sky striker e israel que bueno ahora está bastante cara la secret cosmic cyclone cyber emergency el caso de salaman no shifter el belisco bueno estos son los de los dex thunder round colossus no por acá que tienes para el exit el frog que también mantiene precio lady de abajo que se está jugando y bueno acá ya son algunas cartas que son un poquito comunes y que están en su vida tema tip el gaga maguillan si está en su vida por el tema de los que viene a ser los queridísimos amigos utopía que no se sabe si van a venir vamos a poner cada maguillan por acá acá no está en su vida o sea pero si he visto que está que se busca un poco por el tema de los utopías que van a salir me da 2 dólares que es lo que hace me va a preguntar tío acá la descripción acá te dice tú puedes detachar un material de esta carta que tiene un éxito en tu grepia excepto gama y especies sumo pero sus efectos son evasos son el efecto una vez por turno si es que utopía exit monster que hay usado esta carta como material gana este efecto durante tu mainframe tú puedes detachar dos materiales de esta carta tarjeta de un exit monster de uno hasta el final del turno cambia su ataque a 4000 pero a su vez niega su efecto más que todo es porque si es que tú haces el combo y esta carta lo vuelves a utilizar te permite bajar a la utopía f0 al instante y hablando de él que quería hablar de king kurt y ya se estabilizaron los precios han bajado bastante por ejemplo por acá el f0 está en 38 40 dólares el lightning es el más caro el joker por acá ya bajó y este es el utopía que puedes bajar así que puedes ahí jugar con esto así que es relativo bastante y vas a estar viendo que se te va a servir o no es alguna de las cosas vamos con las cartas que se están tocando porque ahora vamos a tocar cartas que están en la portada es el access code y bueno ya es una carta miren terriblemente mire ya no no hay en en el caso access con todo que vamos a ponerlo acá access con tocker completamente el nombre para buscarlo axel con tocker y miren no sale esa es esta sola y en coreano sale y eso y por acá en el caso de tc player access code access code no no sale axis no me quiere salir access code es que estaba mal el nombre acá está access code tocker 139 ha bajado un poquito porque la semana pasada lo pusimos en el most wanted subió un poquito creo que había un error access code miren y acá está mira evo merchant es coreano 150 dólares o sea está caro el queridísimo access code está entre ese precio 150 a 139 dólares es una carta que se está usando un montón ahorita yo les digo que por el y si es exacto que es este no toda la locura de los y si es toda la carnecita que está en el y si esto lo hemos puesto en portada es más que todo access code he visto mucho en lima en perú están que buscan esta carta no hay esta escasa y está carísima los pocos que venden de verdad está carísima por ejemplo otra de las cartas que también que es la tech porque se está usando en casi varios de varios decks es el foolish bull of goods por ejemplo mira el ultra rare el rare miren ya está casi los 32 dólares no ha comenzado a subir no un dólar 82 no esto ha comenzado a subir por el tema que se está usando en que de ex en el sky striker en el caso también de él como se llama virtual world no y algunos de ex más se los están llevando o sea no está además buscar uno de estos y utilizarlo sabe cuatro dólares es súper rare 13 algo no el rare ultra rare no 229 1 98 no casi todos tienen su vida se están ya casi a miren por acá hay uno de 18 dólares que es de la expansión de rangers tempest que esto cuando estaba en la expansión estaba un dólar y medio más que todo esta carta ha subido bastante por ese tema que el varios decks de los que podríamos decir el meta en están que lo usan otra carta muy buscada para el y si es que es el sign in my need y se los digo ha comenzado a subir la locura en casi todas sus versiones mire vamos a la versión más económica la de 6 dólares 67 dólares pero miren los precios que hay por acá mira el market price 6 dólares pero si tú te pones a ver por acá hay de diferentes precios por ejemplo 7 99 10 dólares 12 dólares y esta es la versión más barata la super rare vamos a buscarlo también por acá para que no digan el tío red y no lo ha puesto en troll que está más caro miren la ultra 15 la super red 8 y sold out el caso del dar nuestro ciclo red 20 dólares no y eso que si ves por acá y vamos por acá vamos a la ciclo red acá está en 16 dólares de este 7 la ultra o sea son cartas que ahorita para este para este evento han comenzado a subir y por qué no es cierto porque este hype que me estás poniendo es más que todo por el y si es porque la mayoría de gente está buscando cartas que le faltan a su deck o que van en su deck y que de verdad para igual si éste van a poder jugar rescuete acá me equivocado rescu cat éste se me lo sabía el rescu cat que miren los precios el turbo pack es el más caro esto no puedes reclamar el caso del ultra red 22.71 me lamento que no compré ultras y me acuerdo que estos estaban baratísimos yo tengo de turbo pack gracias al dock en este caso 14 dólares entre 12 los comunes están 11 a 13 dólares común también short primer en 9 dólares 10 dólares esto es por el trivigate y si vamos a ir para acá vamos a buscar el rescue cat también acá miren el ultra acá está 24 el común está 11 dólares turbo pack 15 dólares flame of eternity 10 98 o sea casi todo esto está bien pero bien carito o sea bien carito el el enanito porque el caso de los trivigates han decidido jugar con el conejo con el gatito para reemplazar lo que viene a ser un poco los zudia y seguimos porque hay no es esta vez es un es un mojo antes de decir es un hype y más que todo por lo que se viene y si es las cartas que supuestamente están en esa el share right en miren en casi todas sus versiones lo único bueno del share right hay que hay hay en versión común en correr color la red está la horadita en 32 centavos o sea esta es la más económica pero si tú quieres una versión foy que voy a decir algo que tal vez muchos van a criticar muchos buscan la versión fue por el tema de esta creencia de que viene más por eso le digo que van a criticar porque es una cree para mí es una creencia pero sé que a veces cuando la carta es más pesada sea más voy viene más y hay creencias también que las versiones gold son las que aparecen te llegan más o sea de venir más es que la robas más rápido que sale más rápido si la barajé en todo sale más rápido porque como es pesada hace que el inercio que se ponga hay una lógica total que yo no soy muy creyente pero muchos dicen que por ejemplo las gold rare tienen esta cualidad y por eso se los digo cuando tú quieres robar side hay muchas personas se los digo hacia lo personal que juegan gold rare en sidex porque quieren robarla rápidamente se los digo así de verdad así que miren por acá los precios casi todos están en un poco de alza las secretas están caras están en el cita por el tema más que todo de lo que viene a ser el sky striker die tron que también agrega y poder sacar ventaja frente a tu oponente cyclo reader es una carta que ahorita está en su boom el de super rare de hay en arsenal no está catorce noventa y catorce noventa y cuatro cero nueve catorce cero nueve el caso de alio justice también de cómo se llama de ots ahora es más caro que el de acá el de hayden está diecisiete punto cincuenta y uno y el caso de duel terminal ya sobrepasó los 30 dólares a 21 dólares esta carta es más que todo contra el day tron es uno de los de meta vencer es muy pero muy buena contra ese de porque si le sabes lanzar bien el cyclo reader vas a vas vas a evitar que agregue la venta en removerle el day tron que te puede dar la jugada y hacer más juego de lo normal así que no está nada más y para terminar pongo la que salió en la portadita en entrando nomás acá que es el fantastic dragón no el fantastic dragón a ver creo que me equivoqué fantasme sí fan tiqui tiqui el dragón bueno ya puse alternará pero vamos a sacar todo miren por ejemplo este es el alternará el gol yo debo decir que el alternará no me parece feo pero no me gusta la versión dorada se los dio se los digo así en el caso de troll miren cinco dólares el super rare el caso del del gol cinco dólares está casi igual y esto es en varias tiendas miren cinco siete nueve nueve el caso de ultra real ocho dólares treinta y nueve el caso de ciclo de cuarenta y un dólares que sigue siendo el más caro igualito por acá fantasme y no y acá es soldados o lado y acá igualito acá por ejemplo vamos a ver el fantasme y de ultra está cuatro dólares ochenta y seis de seis de las ochenta y seis seis de las setenta y siete el más caro es el secret a treinta y dos dólares porque este es el precio del mercado no y son cartas que ahorita se están pero que se juegan bastante o sea son cartas que ahorita están yendo en side muy 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 fuertes para poder irse contra el meta en actual y los de que puedan haber de verdad antes de acabar debo de agradecerle a todos que siempre están pendientes de carrera y fordul al hait de la semana y algo que quiero decocotar esta semana estaba un poco ocioso no subió algunas cosas estaba ocupado pero ya me recompongo la otra semana subiendo vídeos duelos para que puedan comentar para que puedan seguir haciendo más cositas y les pido mil disculpas por eso me despido hasta la próxima soy el tío ready for deal no se olvide suscribirte a la compañía carmen comentar